Este bloque es presentado por Itaú, hecho para vos. El Ministerio de Hacienda señala que a mayo se ejecutaron en gasto social 1.499 millones de dólares, monto que representa una variación del 8% con respecto al mismo periodo del 2021. El informe explica que la prioridad fiscal de los servicios sociales al quinto mes del año fue del 54% frente a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto público. En ese sentido, se puede observar que en los últimos 10 años la prioridad fiscal en el referido mes se mantuvo en promedio en un 55%. Hacienda señala que en esta línea la estructura del gasto social durante el periodo analizado se compuso principalmente en un 33% por recursos destinados al sector de educación, en segundo lugar salud con el 26% y en tercer y cuarto lugar con el 21 y 17% se encuentran promoción y acción social y seguridad social respectivamente. Añade que entre las principales intervenciones sociales se encuentran en primer lugar el servicio de atención integral en regiones sanitarias y hospitales de referencia con una inversión de 978.000 millones de guaraníes y la pensión alimentaria para adultos mayores con 752.000 millones de guaraníes. El informe indica que el concepto de protección social a familias en situación de vulnerabilidad demandó una inversión de 164.000 millones de guaraníes, el subsidio habitacional Fondo Nacional de la Vivienda Social Fonavis, un total de 153.000 millones de guaraníes y en concepto de contención y apoyo a los servicios de salud, 143.000 millones de guaraníes. Este bloque fue presentado por Itaú, hecho para vos.